El pasado día viernes en la ciudad de Loja, en el Hotel Cadben, se llevó a cabo la cena navideña de quienes formábamos parte de las empresas de Multicanal Catamayo y Zamora, como también de Cablevisión Nodiego y Cablevisión Zamora, acto que se dio inicio con el saludo y buenos deseos de los directivos de estas grandes empresas. Cada uno de ustedes en las distintas empresas que forman parte, una forma de agradecimiento a ustedes por estar con nosotros los 365 días del año, dando su mejor esfuerzo y su mejor disponibilidad, a veces sin escatimar esfuerzos, de todos los que están aquí. Así como también permítanos dar una bienvenida a los nuevos colaboradores que se han integrado a lo largo de este año. Nuestro compromiso de seguir trabajando en unión de ustedes, nuestros colaboradores. Les deseo a todos ustedes, a sus dignas familias, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios nos llene de bendiciones este año. En el acto navideño se realizó la entrega de una placa de reconocimiento a Diana Alvarado por cumplir 10 años de labores en la empresa de Cablevisión Don Diego. Por cumplir 10 años de fructífera labor en nuestras empresas y deseamos que el Todopoderoso la siga colmando de bendiciones. Dianitas, es un gusto para mí entregarle este reconocimiento y que nos siga acompañando como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias, señora. Además, algunos de los trabajadores hicieron su intervención para realizar su agradecimiento y buenos deseos tanto a los directivos como también empleados de estas importantes empresas. Muy contenta, muy contenta. Gracias a las empresas de Cablevisión Don Diego y a Multicanal por este incentivo, porque eso nos compromete más como trabajadores a seguir trabajando por las empresas. Eso quiero agradecer también aquí en presencia de Doña Florcita y del Dr. Diego Jaramillo. Y aprovechando también en agradecer toda la cena aquí que se ha recibido. Primer año que vengo también a... ¿Y eso motiva? Sí, motiva mucho, sí. Ajá. Sí, este... ¿En seguir trabajando? En seguir trabajando, primeramente agradeciéndole al Dr. Diego, a la señora Florcita y a todos quienes nos hacen participar en esto. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.